Comisión de Primarias ratifica candidatura de María Corina Machado. Esta medida arbitraria forma parte de una práctica reiterada cuyo propósito ha sido impedir la libre expresión de la voluntad de los electores. Tales sanciones no son un obstáculo para la participación en la primaria, sentenció la Comisión Nacional de Primarias. Fuente, Agencia F. La Comisión Nacional de Primarias, CNP, el intelectual de las internas que el antichavismo celebrará el 22 de octubre, desestimó este viernes la inhabilitación política contra la exdeputada María Corina Machado y aseguró que le permitirá competir en la contienda que definirá al candidato de la coalición opositora para las presidenciales de 2024. A juicio de la CNP, la medida emitida por la Contraloría General del Régimen Chavista y dada a conocer hoy por el diputado José Brito, conocido por formar parte de los llamados alacranes, es una sanción de carácter inconstitucional y contraria a los estándares internacionales sobre derechos humanos. Esta medida arbitraria forma parte de una práctica reiterada cuyo propósito ha sido impedir la libre expresión de la voluntad de los electores. Tales sanciones no son un obstáculo para la participación en la primaria, como ha sostenido reiteradamente esta comisión, subraya al escrito. Asimismo, el interrector de las internas exceptuó a los políticos y ciudadanos a regular los esfuerzos para promover la participación en la contienda de octubre en la que Machado se enfrentará a otros 12 políticos, entre ellos el exdiputado Freddy Superlano y el exgobernador Enrique Capriles, también sancionados por la Contraloría al servicio de la dictadura. La vía electoral es la adecuada para resolver los actuales desafíos a los que se enfrenta el pueblo de Venezuela, concluyó la comisión. Según el documento publicado, Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular durante 15 años. Tras una investigación patrimonial en la que aseguró la Contraloría, se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente. La Contraloría no especificó desde cuándo empezó a contar esta inhabilitación, ya que en 2015 la institución aplicó esta medida por un año, con el argumento de que María Corina Machado no incluyó conceptos de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio, lo que le impidió en ese momento postularse para el cargo de diputada de la Asamblea Nacional.